¡Suscríbete al canal! El Defensor del Pueblo Nacional denunció que el director del Hospital San Vicente de Arauca no dejó ingresar la Comisión de la Defensoría del Pueblo para inspeccionar los servicios de urgencias. También remitió la queja ante la Procuraduría. El Defensor del Pueblo Nacional, Carlos Negret, dio a conocer las inspecciones que se realizaron a 38 hospitales en el país y el Hospital San Vicente de Arauca se opuso a la realización de la inspección en la sesión de urgencias. La Defensoría del Pueblo realizó visitas a hospitales en las 38 regionales a nuestro cargo, visitas que fueron a la atención de urgencias de la gran mayoría de los hospitales. Hicimos un trabajo muy, muy fuerte, muy juicioso. Desafortunadamente, en 13 hospitales, entre ellos el Hospital de Arauca, no nos permitieron entrar a chequear el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos de Colombia, como tampoco en dos clínicas en Valle de Upar nos permitieron entrar. El Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Negret, remitió la queja a la Procuraduría General de la Nación sobre el impedimiento a la inspección al Hospital de Arauca. Nosotros hemos remitido una queja al señor Procurador para los fines pertinentes, así como también a la Supersalud, porque la Defensoría del Pueblo, si camina por los barrios, si camina por los sectores rurales, no va a haber ningún director de un hospital que nos permita entrar a chequear, a verificar el derecho a la salud que tienen los colombianos. Una de las preguntas que se hace el Defensor del Pueblo Nacional es por qué no se permitió esta entrada. Mi pregunta es por qué en esos hospitales no nos permitieron entrar. La Defensoría del Pueblo Nacional solo quería conocer las prestaciones del servicio de salud en las sesiones de urgencias del Hospital San Vicente de Arauca.